que sea determinado hasta el 31 de marzo. El 31 de marzo deberían haberse completado todas las acciones de emergencia, ¿verdad? Eso no implica que todas las obras van a estar rehabilitadas a marzo. Esa es una tercera etapa donde a través de los presupuestos regulares tendrán que rehabilitarse aquellos pasos o aquellas vías que fueron altamente afectadas. Igual, las viviendas que fueron dañadas severamente probablemente tenga que haber hasta un plan de reubicación hacia lugares menos riesgosos y un plan entonces de construcción de viviendas nuevas. Así que esa tercera etapa ya dependería de los presupuestos regulares de cada entidad.